Las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón Orgánica de la 8ª División del Ejército lograron en las últimas horas la captura de un integrante de la compañía Uriel Londoño del 10º Frente de la CFAAR. El sujeto identificado como José Gregorio Calderón Álvarez Alias Goyo fue capturado en un puesto de control vía militar adelantado por unidades de la 18ª Brigada en el volado de Puerto Jordán, zona rural del municipio de Tame. La captura de un integrante de la compañía Uriel Londoño del Frente 10º de la CFAAR nos referimos al sujeto conocido como José Gregorio Calderón Álvarez alias Goyo. Este sujeto tenía orden de captura emanada por la Fiscalía Octava Especializada. Sobre alias Goyo pesa una orden de captura emanada por la Fiscalía Octava Especializada se les indica delitos como homicidio agravado en concurso con homicidio agravado, tentado y hurto calificado y agravado. Era hombre de confianza de alias La Bruja y alias Jainover, este último quien resultó muerto en el marco de una operación militar. Por los delitos de homicidio agravado con homicidio agravado, tentado y hurto calificado y agravado. Este era un terrorista de confianza de alias La Bruja, quien se desempeña como cabecilla de la compañía Uriel Londoño del Frente 10º de la CFAAR y de alias Jainover, este último quien resultó muerto en desarrollo de operaciones militares en el marco de una operación hace unos días atrás y quien era cabecilla de la compañía Grigerio Almarales. El capturado habría participado en la masacre de 11 militares al pasado 17 de marzo del 2012 y que fue reseñado por los militares gracias a un video entregado por la misma organización armada ilegal de la CFAAR luego de cometer el ilícito. Este sujeto, como característica especial, participó en el asesinato de los 12 militares el pasado 17 de marzo del 2012 en el sector conocido como Casetas del Perico. Es una de las actividades terroristas en las cuales este sujeto participó. Podemos decir que esta captura reviste una gran importancia teniendo en cuenta, repito, la cercanía que tenía con la compañía Grigerio Almarales y Uriel Londoño. Música Música Música